La señora Marina González Gómez, de 75 años de edad, resultó lesionada del brazo izquierdo luego de que la unidad en la que viajaba resultara accidentada sobre la calle Querétaro de la colonia Hermenegildo Galeana de esta ciudad. La mujer en cuestión viajaba en el asiento del copiloto de un vehículo tipo Ford Focus color azul, placas de circulación HAE-235B del estado de Guerrero. La mujer refirió que el chofer perdió el control de la unidad al fallarle los frenos, siendo sobre la calle y yendo a parar a un terreno baldío cerca de una casa en construcción sin que nadie más resultara lesionado. Luego de que la señora fue estabilizada, fue trasladada a la clínica del Issste donde le tomaron radiografías y fue reportada como fuera de peligro. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.